Y era que estaban condenados, simple y llanamente por la tradición, estaban condenados a tener que adoptar el oficio del Padre, y no les quedaba más alternativa, sino era eso o eso. Inclusive, recuerdo usted cuando le cuentan a uno la historia de pequeño de Cristóbal Colón, que nació en Génova, y que era de una familia de cardadores, ¿cierto? Es más o menos lo que le cuentan a uno, cardadores pues. Un compañerito mío en la escuela compró una Génova para hacer pastel, para acordarse del lugar de nacimiento de Cristóbal Colón, y resulta que en vez de Génova le dieron un chorizo. Y entonces, cuando le preguntaban a dónde había nacido Colón, se metió la mano al bolsillo que había, que Cristóbal Colón había nacido en chorizo. Es que, yo creo que lo único seguro que hay de la vida de Colón es que nació en Génova, es lo único seguro que se sabe de él. Y que nació una familia de cardadores. Ah, sí. Una familia de cardadores. Entonces, por favor, le decía, cualquiera estaba condenado siempre a tener que asumir la profesión de su padre. Y era la única educación que se recibía. La otra alternativa era tener la posibilidad de entrar a estudiar a un monasterio, pues, es decir, dedicarse a la carrera eclesiástica. Era la otra alternativa si la gente se quería educar. Obviamente que los nobles, a ellos no les importaba tanto la educación. Sino que para ellos era más importante el que pudieran dedicarse a la carrera de las armas. Aprender la carrera de las armas. De hecho, yo creo que los griegos comunes y corrientes, los romanos, griegos y romanos particularmente, se dedicaban era al arte de la guerra. Obviamente que estoy incluyendo, cuando hablo de griegos, estoy incluyendo a aspartanos, estoy incluyendo a macedonios, estoy incluyendo a Atenas. Y pare de contar. A los que van, o sea... Sí, todos ellos, pero los que se dedicaban. Es decir, los que se podían dedicar a las letras eran los pensadores. Pero para poder hacerlo, exceptuando creo que a Sócrates, que era muy pobre, y era picapedrero de profesión, y su madre era partera, yo creo que ninguno de los otros tuvo ese origen tan humilde. Sino que venían de familias relativamente acomodadas y que les permitían el que se pudieran dedicar simplemente a pensar. Ahí hubo muchos que sí tenían un origen humilde, pero no era precisamente porque necesitaran la plata o algo, sino que la despreciaban. No, ellos más bien se metían a esas órdenes mendicantes o predicadores, los eremitas, los anacoretas, los que estaban dedicados a la mística. Esos realmente trabajaban mucho en la predicación. Se mantenían por ahí predicando y pervivían realmente de la caridad pública. Pero era por su propia selección, no era porque estuvieran la exigencia. Eso lo puso Francisco de Asís. Los estoicos, por ejemplo, los estoicos no eran recibidos en ninguno de los centros grandes que había en Atenas en la época gloriosa, digamos, de la educación ateniense, en donde se fundaron instituciones que todavía perduran, hoy están todavía ahí. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del liceo. El liceo fue una institución que se erigió en honor de Apolo, que en esa parte aparecía como licos, como un lobo. Y ahí viene la palabra liceo, y ahí viene el licánto, por ejemplo. O en el famoso Ateneo, que era una academia de bellas artes extraordinaria. El Odeón, que era un teatro también en donde se hacían representaciones, primero dramatizada, primero el teatro, y después música y poesía. Y teníamos también el caso del jardín de académico, de donde se derivó la academia. Pero había muchas otras armadas, ¿no? Por ejemplo, el simposio, ¿no? Que era... Bebamos juntos, ¿no? Prácticamente eso era el simposio, ¿no? Una invitación a beber. Entonces, ¿todá la carrera la hiciste en el simposio? Yo estaba en muchos simposios, ¿no? Pero en muchos. Muy, Ave María. Y en esos simposios, los griegos se dedicaban a intercambiar los resultados de sus averiguaciones, de sus reflexiones o de sus lucubraciones. Y cuando ya estaban bien borrachos, pues se dedicaban a hablar mal de las mujeres, ¿no? Porque para machistas los griegos, ¿no? Para misóginos los griegos. Estos no estaban ubicados dentro de ese, digamos, sistema educativo que había allá, sino que se dedicaban al bien, a la mística, se dedicaban a rezar, a la meditación, al ayuno, a la abstinencia. En el caso de los estoicos, pues es típico porque ellos tenían dos principios que los dominaban, ¿no? Que era el sustine y el abstine, que es soporta y abstente. Ese, vea, hombre, ese principio, ese es tan bravo que eso después lo aplicaron en la legión extranjera francesa. Usted sabe que la legión extranjera es el ejército más violento del mundo. ¿Por qué? Porque a la legión extranjera llegan todos los bandidos, todos los prófugos, todos los que han dejado por ahí mujeres embarazadas, los estafadores, los que, mejor dicho, se quieren escapar de algún castigo. Eso ya pasó pleno, ya esa cosa ya... Pero cuando ellos tuvieron sus posesiones en el África, las mantenían en el dominio con esos legionarios. Y el entrenamiento de un legionario, como eran tan regalados, como iban allá precisamente por necesidad, no por amor a la patria, era mucho menos, Entonces, les sacaban lo que aquí nosotros llamamos la leche. Les sacaban, claro que nosotros decíamos otra cosa, ¿no? Les sacaban la... Leche. El kilo, el kilo, el kilo, ¿no? La leche, la leche. El kilo, porque usted sabe que uno kilifica en el intestino, ¿no? Produce mucho kilo. Y el principio de los legionarios franceses, o del sargento que los entrenaba, era crepe, o crepe, que es algo así como arrastrate y reviéntate, o reviéntate, arrastrate y reviéntate. Es decir, crepe, o crepe, arrastrate o reviéntate. Porque, pues, me imagino que moría gente así con esa desageración, o con esos ejercicios que les ponían, y usted imagina eso en el desierto, ¿cómo sería, no? De sabroso. Ahora que en eso ha habido, pues, muchas formas, pero los modelos griegos fueron muy buenos, indudablemente. Pero yo creo que básicamente, yo creo que básicamente el concepto de educación, pues por lo menos a lo largo de la historia, siempre ha tenido como connotación especiales que el hombre se preparaba para un oficio determinado, para nada más. Los nobles para la carrera militar, porque al final de cuentas, como élite, lo que buscaban era aventuras, era la aventura, esa era la vida de ellos, buscar aventuras y emociones fuertes. Entonces, el pueblo tenía que buscar un oficio, y los que se inclinaban por la filosofía, el pensamiento, la escritura, o eran la excepción de la regla, o tenían que ser monjes. Entonces, una de dos, porque recuérdese que en la edad media prácticamente toda la ciencia y todo se guardó en los conventos, incluidos los idiomas. Y entonces, por lo tanto, fue una época en la que nadie se interesaba por educarse. Yo creo que el concepto de educación vino más o menos a recuperarse, no, a recuperarse no. Yo creo que el concepto de educación vino a entronizarse en la sociedad a partir del siglo XIX, pero muy entrado en el siglo XIX, aunque, obviamente, que para quienes querían estudiar hay universidades antiquísimas, Oxford, Cambridge, Salamanca, la Sorbona, en Estados Unidos, Harvard y Yale, muy, muy antiguas. Pero ellos, los que entraban allí, más bien formaban parte de la excepción antes que de la regla. No, pero la escolástica, pues, en la época de Santo Tomás, fue muy importante. Lo que pasa es que todo eso estaba arreglado por la teología, estaba dirigido por la teología. Perdóneme, pero... Era la ciencia dominante, ¿no? Pero es que yo me repito más al pueblo liso y llano, básicamente. No, la oportunidad de educarse sigue siendo elitista, eso no es cualquier que se puede educar. Es decir, usted se puede instruir o se puede preparar en alguna destreza, pero educarse supone tiempo y dinero, y hoy en día más, ¿no? Porque hay muchas exigencias con respecto a eso. Y, en ese sentido, pues, el poder de la iglesia está centrado, precisamente, en que esos reyes, esos príncipes, todos esos señores feudales, eran muy brutos. Saben que no sabía escribir, no sabía leer. Entonces, tenía un monje ahí para que, un escribiente, para que le escribiera cartas, para que le escribiera decretos, para que le escribiera cosas. Y, entonces, el monje, como el otro no sabía leer, pues, escribía lo que a él le daba la gana. Y así tenía un poder impresionante. Pero, perdóname, Juan, es que, inclusive, se podría llegar a pensar que, el escribir, o el tomar nota, que va a ser un oficio, no lo pongamos estrictamente en esos términos, como uno de los oficios viles, pero sí un oficio bajo. Inclusive, se llegó a pensar que eso era para afeminados, en un momento determinado. Se llegó a pensar que era para afeminados. El que lograba llegar hasta eso. ¿A qué? A ser... Escribiente, amanuense, o ese tipo de cosas. O era muy débil, y, entonces, como era tan débil, no podía ir a la guerra. O era un afeminado, o era un tipo apocado. Porque se suponía que los fuertes tenían que ser guerreros. No, pero los que escribían, o los que escribían, tenían un lugar muy importante en la sociedad. Eso, usted mide y verá que, por ejemplo, un Erasmo de Rotterdam, o un Spinoza, o toda esa gente que se destacó en el campo de las letras, pues ni se diga. Ahora, hubo sociedades que sí, verdaderamente premiaron a sus bates o a sus bardos, ¿no? Como, por ejemplo, los latinos, ¿no? Roma, Virgibio. Sí, sí. Ellos, ellos, Polivio... Claro que Polivio era muy lambón. Sí, Polivio era muy lambón. Séneca, que era un filósofo español, pero que prosperó realmente en Roma. Y había, en general, pues así, una, digamos, un respeto por aquel que podía trasladar la palabra a la forma escrita. Eso lo vemos nosotros en los libros de la Biblia. Acuérdate que el rey Naucodonosor escogía a los jóvenes más inteligentes, los más despiertos, los que tenían mayores habilidades, para meternos en una escuela privada que él tenía, en una escuela especial, en donde él, en donde instructores muy avesados, los instruían en el arte de la escritura, de la artesanía, de la preparación de alimentos, del servicio, en general el servicio, ¿no? Servirle a su señor. Entre otras cosas, escuela, también es otra palabra griega, y eso sí que es importante, ¿no? Porque escuela viene de escolé, que quiere decir en griego, quiere decir ocio. Aquí, por ejemplo, cuando hablan de ocio, que ocio remunerado, que lo que pasa en el Congreso, lo que pasa por ahí en algunas instituciones públicas, en la burocracia, pues en Grecia ese ocio era otra cosa completamente distinta. Era dedicarse a estudiar, sacar el tiempo libre para entregarse a un deleite intelectual, ¿no? De saberes, de cultura, de formación, todo eso era muy bueno. Ahora, pero habría que diferenciar a que usted lo decía ahorita, educar. Educar de formar. Educar es un verbo que viene del latín duchere, que es conducir. Esa es la raíz. Sí. Sí, señor. Y diferente de formar, que la formación, aunque incluye un conocimiento, tiene que ver más con el comportamiento, con el comportamiento y la actitud del individuo dentro de un conglomerado. y por lo tanto, pues la formación es básica para que el individuo llegue a ser un buen ciudadano. La educación es, ya el conocimiento intelectual, la educación es otro tipo, otro tipo de formación, pero la formación, formación, obviamente que tiene que ver con con estos valores básicos que deben ser transferidos a la gente joven. Pero mire, hay algo que a mí me parece bien interesante, Juan, y es que a lo largo de toda la historia, siempre, siempre, a los jóvenes se les ha mirado con un cierto desprecio. Sobre todo a la gente adulta se la ha mirado con un cierto desprecio. Porque obviamente que el joven debe tener y tiene como característica primero ese deseo de romper con las estructuras establecidas, de romper con el orden de preguntárselo todo, de cuestionarlo todo, de querer remozar el mundo, de querer cambiarlo. Mire, aquí tengo un texto, un texto de una tablilla siria, oiga, una tablilla siria encontrada, una tablilla siria que procede del 2800 antes de Cristo. Fue encontrada y está en el, bueno, hasta antes de que George W. Bush desatara esa guerra en Irak, estaba en uno de los museos de Irak y decía, en estos últimos tiempos, oiga, 2800 años antes de Cristo, en estos últimos tiempos nuestra tierra está degenerando. Hay señales de que el mundo está llegando rápidamente a su fin. El cohecho y la corrupción son comunes. 2000 años después, pero 2800 años antes de nuestro tiempo, Sócrates decía, los hijos son ahora tiranos, ya no se ponen de pie cuando entra un anciano a la habitación, contradicen a sus padres, charlan ante las visitas, se engullen golosinas en la mesa, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Y Plutón le agregaba que esto está ocurriendo con nuestros jóvenes, faltan al respeto a sus mayores, Plutón, 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 perdón, ¿qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley, se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a hacer de ellos? Esto parece que lo escribieron ahorita. No, pues sí, después, en el año 247 a.C., Flavio Filóstrato también escribió una filípica, una carta impresionante en contra de los que corrompían el deporte, los que se utilizaban el deporte únicamente para conseguir plata, para conseguir vida, muelle, para que los atendieran y que los exaltaran y los homenajearan y todas esas cosas, ¿no? Él tiene una carta muy famosa que ojalá, ojalá la leyeran nuestros deportistas y nuestros técnicos y nuestros entrenadores para que vean lo que dice Flavio Filóstrato hace ya la bobaita de dos mil cincuenta y cinco ¿qué? dos mil doscientos cincuenta y cinco años. Eso hace que que lo escribió Filóstrato y en donde criticaba precisamente la alcahuetería y la forma como se consentía al héroe deportivo hasta que le dañaban la personalidad lo volvían nada, lo volvían un un zángano ahí un sujeto inútil dentro de la sociedad dentro de ese contexto de manera que eso es viejo eso es claro es una constante una constante a lo largo de toda la historia así es siempre se dice que la juventud está corrompida que definitivamente el mundo no tiene futuro en las manos de estos jóvenes siempre los jóvenes de turno pero hasta que hasta que punto le cabe responsabilidad a los adultos de lo que está ocurriendo de lo que ha ocurrido ocurrió ocurre y ocurrirá con los muchachos yo creo que la educación ha pasado por diversas etapas y desde aquella época de la que estábamos hablando que la gente se la capacitaba para un oficio determinado la gente común y corriente otros obviamente que tenían el privilegio de acceder al conocimiento otros más osados rompían los esquemas y se metían a algo que en su clase que su clase social no se lo permitía y era educarse y cosas por el estilo luego la educación cuando ya se ha vuelto una una necesidad como decíamos tal vez yo creo que en el siglo XIX ya empezó a tomarse conciencia la necesidad de educar a todo el mundo ya las cosas cambian hasta llegar al siglo XX no sé si en las otras sociedades pero si en la nuestra una educación memorista una educación en la que más que el conocimiento que pueda aprender un muchacho lo que importa es que no se le olvide lo que le enseñe pero obviamente que lo que le enseñan es lo que el maestro cree que le deben enseñar pero que realmente no se consultaba las necesidades ni las características de los muchachos ya hoy se propende por una educación mucho más personalizada en la que el muchacho obviamente es considerado individuo porque es que antes yo me acuerdo que en la época en que yo estaba en el colegio y en la época en que vos ya eras maestro no pues no lo estoy diciendo pero yo sí sí yo sé eso está bien yo lo lo estoy diciendo es por eso porque para un maestro tenía que ser un dolor de cabeza tener 30 tipos sentados o 30 alumnos sentados o 40 muchas veces hasta 50 alumnos en un grupo y resulta que impartir una materia para que todos entendieran lo que el maestro decía y encontraba uno que de pronto en un grupo había gente que en efecto asimilaba en una materia pero no en todas y otro grupo que asimilaba en otra materia pero los que entendían por ejemplo matemáticas no entendían historia los que entendían historia no entendían la matemática los que entendían la matemática no les gustaba la geografía a los que les gustaba la geografía no les gustaba la química y así por el estilo y no todos los muchachos tienen la misma capacidad ni la misma velocidad para asimilar y por eso uno de pronto veía al que más atención ponía todo el tiempo en clase el que no se movía de su asiento y estaba siempre pendiente como un santo como una momia pero a la hora de la verdad en un examen no hacía absolutamente nada porque no había entendido ni pío y obviamente que era un tiempo perdido con ese alumno pero como a todos se les pretendía medirlos con el mismo rasero bueno a todos se pretendían o se pretende medirlos con el mismo rasero pues resulta que la cosa no funciona yo creo que es una educación que definitivamente en vez de hacer bien hace daño bueno volvemos a lo mismo el modelo griego era muy bueno el modelo griego era muy productivo porque por ejemplo la educación del joven de ahí nació la pedagogía ¿no? el paidos pues ¿no? que es el arte de dirigir a los niños eso quiere decir pedagogía y los griegos desde muy temprana edad le entregaban a los niños a un pedotriba no a un pedófilo no a un pedotriba que era una especie de entrenador que les enseñaba música poesía letras retórica y lógicamente el cuerpo cuidado del cuerpo eso era muy completo para ellos y todavía pues un sistema de esos tendría mucha validez después hubo un estancamiento porque la educación religiosa fue la que primó ¿no? únicamente como le digo todo estaba orientado hacia la teología la teología es una fue la reina la ciencia de 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 toda esa era de media el absolutismo religioso y ella era la que dictaminaba si un descubrimiento físico era verdadero o no o si un descubrimiento de la química por ejemplo por eso el pobre Galileo pues le tocó ahí llevar del bulto cuando se puso a decir que la tierra giraba alrededor del sol la teología decía todo lo contrario que era el sol el que giraba alrededor de la tierra pero yo creo que con la ilustración si aparecieron verdaderamente las formas educativas yo creo que con la ilustración siempre siempre si empieza con el renacimiento ¿no? que es ya el el digamos el antropocentrismo ¿no? ya las cosas centradas en el hombre en la en el cuidado de sí mismo en la vestimenta en la comida en un poco de cosas pero también en el alimento para el espíritu en el alimento para la mente que era el estudio ya había aparecido la imprenta por eso grandes universidades grandes instituciones educativas vino Descartes después vinieron todos esos enciclopedistas pues que se dedicaron a eso ¿no? a hacer un registro pormenorizado del conocimiento a partir de lo que ya existía ahí en ese momento que ya había un rudimento de ciencia y ellos mismos crearon muchas veces las reglamentaciones de la ciencia ahí es donde aparecen todos esos humanistas todos esos tipos que plantean ya una perspectiva diferente para la humanidad y para la sociedad el hombre como ser social el caso de Rousseau por ejemplo que escribe un contrato social en donde hombre que bueno que porque no le mandamos un libro y todo eso a Chávez yo lo pago y pago el peón también para que lo lleve ¿y también quiere enseñarle eso? no para que se lo tire porque hay un atentado que pronto le va a pasar y le tire ese libro a ver si de pronto el contrato social para que vea como se se establecen las relaciones entre los hombres ¿no le van a regalar el príncipe? no lo entiende no lo entiende no lo entiende ese no no creo que ni haya quien se lo explique pero fíjese verá que que ha habido épocas de mucha brillanteza en ese sentido ya la educación propiamente dicha como usted la plantea Néstor si es del siglo XIX pero es porque avanza una ciencia o avanzan las ciencias de la conducta especialmente la psicología yo creo que el avance de la psicología permitió que se plantearan las formas del aprendizaje y las formas de la enseñanza teniendo como base o como centro la mente humana que se centrara eso en el individuo en el individuo pensante y que se le ayudara a desarrollar su inteligencia a a ser creativo a a cultivar las artes a cultivar su cuerpo ¿no? también todos esos principios griegos estaban vigentes y pues aparecieron muchas escuelas las escuelas los modelos de escuelas aquí por ejemplo nos vino un tal Morgan por allá de Inglaterra que fue peor que el pirata que se vuelve de la letra con sangre entra pero fuera pero también en los alemanes ¿no? con la normal que fundó Pedro Justo de Río sí claro los alemanes muy rígidos pero tenían una educación humanística ¿no? una educación muy basada pues en el estudio de la filosofía era que para para los filósofos los alemanes ¿no? esos son los que los que heredaron a los griegos pero fuera de eso vinieron otras corrientes muy buenas ¿no? por ejemplo Ovidio de Crolín Pestalozzi María Montessori pues se me olvidan a mí Juan Bautista de la Salle también ese ese se dedicó a los muchachos pobres y y de ahí nacen los salesianos y las famosas escuelas de artes y oficios ¿y el que es antes de Gustavo como es el de la contabilidad ¿cómo es el que llamamos? ah el el don Venancio ¿o quién? no, no, no el de la contabilidad que se inventó el debe el debe y el haber la partida doble sí, sí, sí Lucas Pacholo Pacholo Lucas Pacholo pero eso fue lo único que yo aprendí de contabilidad y no necesito más tampoco no necesito más porque yo aquí ¿de ir a ver saldo? no yo aquí en el bolsillo izquierdo pongo el haber y aquí en el derecho pongo el debe ya con eso tengo ya con eso me organizo nunca necesitas la contabilidad para nada o sea que en el izquierdo nunca tenés lo que siempre en el derecho estás en lo cierto estás en lo cierto pero hombre ese don Venancio sí me parece ese sí me enseñó metodología mía ese sí me enseñó cómo se maneja un curso vea cómo le parece que una vez entró don Venancio a clase don Venancio Echeverry una figura pues si mera de la pedagogía antioqueña en el liceo antioqueño nada menos entró a la clase y encontró en el cablero en letras grandes una palabra que empieza por ¿entiende? ¿me entendió? sí 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 o se la de no no sí estoy se la acabo de explicar sí no tranquilo bueno el viejo se paró ahí y siguió explicando siguió hablando pues de contabilidad y es que el libro mayor que el libro diario que los asientos que yo no sé qué más vainas de esos esas cosas que tienen esa gente que manejan una una jerga y una un guereguere pues que eso no lo entiende nadie y todo el mundo pendiente de la reacción no Venancio y es el salón en tensión y ese señor explicando ahí como si nada hubiera pasado y él tranquilo dele y dele y dele cuando ya pues explicó entonces vino la verificación porque el viejo era un pedagogo llega y dice a ver hombre serna entendiste que es esa cosa de los asientos y a cuáles asientos se refiere don 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 Venancio a esos baños de asientos o a cuáles o qué qué después volteó con de otro es que a ver hombre Carvajal explícame a ver qué es un libro mayor nada y sigue preguntándole a todos nadie contestó nada estaban tan tan ensimismados con la reacción de él que nadie nadie le entendió ni le puso atención ahí entonces se volteó para el tablero le puso una S a la palabreja aquella y salió y se fue y solucionado el paseo hombre a mí me pasó algo parecido estando yo interno en Don Matías el director de interno el hermano el profesor Carlos Uribe no yo nunca estuve nunca estudié con hermanos no estudiaste con el hermano Broca no un italiano familiar de Broca de Broca de Paul Broca sí no 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 estudiaste con el hermano Broca no entonces quién no no yo no nunca yo creí hombre pues usted siempre tiene la mente tan retorcida creyendo y resulta que era muy estricto entonces también le pusieron la palabreja esta en singular ajá y era pues por la noche antes de irnos para el dormitorio teníamos pues que estudiar la hora de estudio vos que fuiste director de interno sabes cómo es eso yo sí sé qué es eso la hora de estudio entonces creo que era después de la comida era de siete a ocho y media algo así por el estilo y entonces le pusieron la palabreja allá soy inocente en todo caso no fui yo la pusieron en el tablero la pusieron en el tablero sí y llegó entró y todo el mundo dice que embebido pues en el texto el hermano Roca no hombre el profesor Carlos Uribe Carlos Uribe ah bueno bueno no estudié con él bueno 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 no entendido entendido llegó y nos dio a todos embebidos pues dice que cada uno muy concentrado estudiando cogió la tiza y le agregó la esis y salió y se fue ese es un truco extraordinario no dijo absolutamente nada porque aquí hay otro pedagogo don Conrado González que entró porque es que en ese tiempo de palabras se insultaba ahora ya no ahora ya no vale nada está completamente desvalorizada entró allá al salón de clase y encontró esa palabra escrita ahí y entonces como él era tan tranquilo pero como tan fresco sí desabrochado dice el que se firmó aquí me hace el favor de venir a borrar el que se firmó aquí sí señor esos maestros tienen unos trucos tremendos extraordinarios y y realmente por eso por eso es tan difícil como diferenciar el maestro del de Broca el el maestro pero que es la cosita tuya pues hombre yo no sé esa fijación o qué yo no sé por qué no es una fijación que te quedas no te quedas esa fijación después de estudiar con ellos yo no yo no estudié con ellos yo estudié no yo estudié en el liceo antioqueño hombre sí 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 ¿el padre qué? no el padre duque pero el padre duque de los calvazos te enseñó mucho lo cierto es que mira ahí es donde donde empieza como a a volverse compleja esa definición de maestro o de o de profesor porque yo creo que el maestro definitivamente es aquel que más allá de cualquier consideración no enseña sino que acompaña que acompaña y orienta mira aquí tengo este es un libro de Ángel Amarulanda sí que llama Creciendo con nuestros hijos ajá y entonces incluye ahí una carta que le escribió un alumno a su profesor sí y lo que dice a ver enséñame cómo aprender y no qué aprender enséñame a pensar y no tan sólo qué debo pensar esa es la metodología así es eso está centrado así desarrollaré mi inteligencia y no simplemente mi memoria señálame mis cualidades y reconoce mis habilidades esto me hace sentir valioso y me estimula a esforzarme y a trabajar mejor no me insultes con palabras ni con gestos despectivos me siento menospreciado y sin ánimo para corregir mis fallas o debilidades ten en cuenta mi esfuerzo y mi progreso no sólo los resultados a veces con poco esfuerzo logro mucho pero es más meritorio cuando pongo todo mi empeño así logre poco trátame con cariño y con la misma amabilidad y cortesía que a cualquier amigo esto me hará admirarte y me llevará a respetarte como persona no me examines tratando de reprobarme ni te ufanes de haberlo logrado mis notas deben reflejar mi desempeño y no lo harán si las utilizas para desquitarte esa es la evaluación anota lo que hago bien y no sólo lo que está mal cuando subrayas mis éxitos y no sólo mis fracasos me siento motivado a seguir mejorando cuando me corrijas o me recrimines hazlo sin herirme ni humillarme si me atacas como persona deterioras mi autoestima y no necesariamente mejoras mi disciplina confía en mí y demuéstrame que lo haces cuando me repites la misma cosa una y otra vez me doy cuenta de tu desconfianza y esto me precipita a fracasar no me amenaces y si lo haces cúmplelo si no cumple lo prometido aprenderé a que haga lo que haga siempre puedo salir eximido no me ruegues ni me implores que me porte bien te obedeceré cuando lo exijas con mucha firmeza y sin hostilidad procura hacer clases amenas e interesantes en las que yo pueda participar me aburro cuando todo es rutina solo tú hablas y yo pienso que nada puedo aportar cuando te haga preguntas no me digas eso ya lo expliqué a veces tus explicaciones no son claras y suficientes para mí y si te pregunto es porque quiero entender y aprender no demuestres preferencias cuando alabas a algunos e ignoras a otros deterioras nuestras relaciones y los compañeros se convierten en nuestros enemigos cuando me criticas para corregirme me defiendo y no acepto mis defectos solo si acepto mis fallas procuraré corregirlas ten en cuenta que aprendo más de quien aprecio que de quien me desprecia no aceptes mis excusas ni mis ruegos para que me perdones cuando no cumpla con mis tareas solo cuando asumo las consecuencias de mis fallas aprendo a responsabilizarme por mis deberes escucha lo que te digo con atención e interés si me ignoras o me callas cuando trato de expresarme entiendo que mis ideas son tontas y concluyo que soy poco inteligente y por lo tanto incapaz de aprender no me compares con mis compañeros ni con mis hermanos en años anteriores recuerda que no soy ni puedo ser igual a nadie y aunque no tengo las mismas cualidades también tengo otras muy valiosas trata de conocerme y apreciarme como persona conociendo mis habilidades particulares podrás ofrecerme oportunidades para triunfar además al sentirme capaz e importante para ti creceré el concepto que me forme sobre creceré el concepto que me forme sobre mí no me tengas miedo ni temas ser firme conmigo es importante hacer respetar tu derecho a enseñar y el de mis compañeros a aprender ayúdame a desarrollar mis cualidades y no simplemente mis capacidades ten en cuenta que antes que un buen estudiante debo ser un buen ser humano es un catálogo pues es un catálogo largo hay un poco de cosas si hombre pues hay hay cosas interesantes en todo esto mire por ejemplo cuando yo trabajaba por ahí en el bachillerato de la universidad de medellín una señora me fue a hacer un reclamo porque el hijo de ella dice que iba perdiendo inglés dije no pues presentó un examen y le fue mal no hay que haber que la materia es larga el año es largo en ese tiempo no había semestre ni nada de eso y no que eso se veía derecho y entonces oiga pues lo que me dijo eso que recomienda la profesora yo creo que hay que recordarse de los padres porque creen que que todas estas cosas son genéticas y es que yo no me explico ese muchacho porque va perdiendo inglés si él tiene un tío que vive en los Estados Unidos muy linda una lógica tremenda y le dije no hay que tiene que rezarle mucho al tío para que para que lo ilumine y para que para que le vaya mejor tranquila no se preocupe entonces mire estas corrientes modernas de la educación hay una perdón perdón recordar la anécdota aquella como es esa historia hombre de la madre que va y le ofrece plata por eso fue famoso aquí no eso fue aquí eso fue famoso aquí en el mismo liceo antioqueño en el liceo de la universidad entre otras cosas te mandó un alumno que fue tuve un alumno muy destacado si que le enseñaste en la universidad de medellín en el liceo si señor el doctor Néstor hincapiado al rector de la universidad de medellín para que vea usted hombre que maravilla hombre tener uno un estudiante que ya es rector una maravilla hombre yo si me alegro mucho bueno hay que ir para visitarlo oiga Néstor esta es la anécdota más aleccionadora que yo he visto en mi carrera y en mi vida como profesional de la educación estaba de director del liceo antioqueño que era una institución muy respetable digo era porque desgraciadamente ya no existe y no solo eso en su última época acuérdese que mataron a un profesor de biología miserablemente delante de su hijo que estaba de alumno de él ahí en el en el salón y creo que de rodillas y todo eso lo asesinaron unos sicarios que horror pues bien este señor que se llamaba don vicente barrios ferrer chocó a nobel a mucho honor y a mucho orgullo hago un paréntesis ahí hago un paréntesis ahí y la educación coloniala tiene mucho que agradecerle al chocó pero muchísimo porque yo le digo una cosa la policía también la policía también pero mire muéstrame un solo colegio en Colombia que no tenga un profesor chocuano yo he tenido la mayor cantidad de profesores y excelentes profesores son chocuanos sobre todo la vocación que tienen hombre por Dios es que eso es lo bonito pues la vocación nacen con eso si yo creo que el ministerio de educación debe poner mucho cuidado al chocó hombre si cierto si si no 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 si vea hombre este señor estaba de director del liceo en el liceo ganar el año era muy difícil porque allá la exigencia era máxima y no vaya a creer que perseguían al estudiante lo mansalveaban con un examen no lo evaluaban y si no podía pasar no pasaba yo en quinto de bachillerato allá perdí hasta las materias fecales eso si pues le digo me 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 desenfrené pues como dice o como decía esa prostituta por allá de 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 Yarumal me publiqué no y entonces había unos profesores que eran que eran instituciones verdad don Jaime Villegas no 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 pero terminaba espere 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 que es que yo y usted que yo adorno todo esto además le hago un homenaje a a todos esos personajes que que pasaron por mi vida don Jaime Villegas pues Villeguitas profesor de química extraordinario por ahí debe estar ojalá le cuenten que yo todavía me acuerdo de él don el profesor Rodas era profesor de de física don Hugo Villegas que es profesor de francés monsieur Posada que era un profesor de francés extraordinario formado en Francia que llegaba uno a clase y le contestaba mal y ahí mismo empezaba petite bet que es que tu fais no y ahí mismo le decía pues animalito bestiesita y le da unos regañitos muy cariñosos oiga gente templada gente preparada entonces como era tan democrático pues adentraban no solo los pobres porque aquí había una disposición muy buena en el departamento hombre yo no sé si todavía existe y era que los que éramos hijos de maestros no pagábamos matrícula en ninguna entidad oficial yo hice mi carrera en la universidad de Antioquia pagando 250 pesos de matrícula porque era hijo de maestro ese es el mejor legado que me dejó Pablito y también entraban ricos bueno muy ricos pues no gente de esa de esa de esa aristocracia creo ella pues si señor entró un riquito vaguito el fastidiosito inmamable y una vez ese quedó fichado ese ya ya pues mejor dicho ese ya ya sabía que que ese no iba a comer natilla en nochebuena preciso perdió el año llegó la señora entonces y pidió la mamá de él pidió una cita con don Vicente Barrios hermano de mi gran rector también de la universidad de medellín Federico Barrios Ferrer ojalá yo no sé dónde estará debe estar en el Chocó por ajubilado si lo ven me le cuentan por favor y le extendió un cheque en blanco y le dijo vea póngale la cifra a ese cheque pero no deje que mi hijo pierda el año así le la puso entonces él también sacó la chequera de él y le dijo por qué no hacemos una cosa vámonos juntos para un hotel porque en el tiempo no había moteles pues ni había nada de eso o vámonos vieron para dónde era que se iban para Santa Rosa de Cabal o por ahí por qué no nos vamos juntos bien póngale la cifra a ese cheque y nos vamos juntos esa señora entró en cólera se enfureció gritó dio alaridos y le dice pero señora usted por qué se enoja usted vino a comprar mi honra yo no tengo derecho también a ofrecerle por la suya o qué y le quitó el ruidito y le quitó el ruidito esos eran maestros así es sí señor pues hombre pero mire cómo cómo ha evolucionado todo desgraciadamente cómo ha evolucionado cómo ha evolucionado más bien sí cómo ha involucionado sí cómo se ha deteriorado pues exactamente sin embargo sí es cierto se ha involucionado sin embargo por las tendencias dicen ahora que la educación tiene que ser más personal y mucho más existen estos aparatos pues que se supone que ahí hay toda la información que cualquiera puede requerir en el momento pero eso no te educa sí a eso voy pero sin embargo vos si lo sabes utilizar como herramienta y si estás conectado con una institución que lo sepa utilizar como herramienta es un excelente útil para educar a una persona pero no reemplaza al maestro no reemplaza al profesor puede que el tutor te indique algunas cosas y que por internet puedas hacer algunas puedas hacer muchas pero es que yo creo Juan que ver el maestro no es solamente el que separa o que era pues el 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 magister el magister el magister el magister la clase magistral sino que es también un muchacho un adolescente o un niño o un joven son muy permeables demasiado influenciables frente a aquellos con los que tienen contacto permanente y un profesor puede incidir positiva o negativamente en la formación de la personalidad del individuo ¿cuántos de nosotros no sé si a vos te ocurrió? puede puede a ver María hombre no sé si a vos te ocurrió pero hubo profesores a los que yo me quise parecer a los que quise seguir durante toda mi vida sí a Fernando González maestro es aquel al que uno quisiera parecerse yo recuerdo entrañablemente un maestro que ya falleció para mí de mis profesores Rafael Acevedo hermano del del doctor Delfín Acevedo que me lo encontró ah amigo mío por la noche en el tú en Medellín estuve con él me preguntó por usted gerente del ESAP exactamente rector del ESAP hombre un hombre muy muy valioso muy valioso una persona maravillosa y un maestro un maestro su hermano Rafael que fue mi maestro también Darío Arcila que yo sé que está viendo el programa sí uno entrañable que fue el que me indujo a leer el don Eduardo Lopera en don Matías que todavía está será el papá de Bernardo o qué no no es no creo pero lo tengo lo tengo presente siempre mi maestro me enseñó me indujo a leer me sedujo hacia la lectura porque yo tuve uno que me enseñó a pronunciar inglés me llegó el tipo ahí nuevo ¿no? vamos a ver muchachos cómo estamos de pronunciación inglesa y tran hablan este libro ¿no? el practice your english a ver hombre leer y empiezo yo pues te voy a replying a guard mister pues no ok y averigüe el mondongo y dice este es mucho yo juguetantas tan bruto yo no había visto una cosa igual en mi vida no no esto es un fenómeno esto es un extraterrestre esto es un dragón y le dije profesor ahí no es pobre y me respeta pero que te va a respetar yo a vos hombre con esa pronunciación como te va a respetar y entonces me puse a la tarea de aprender a pronunciar a los dos meses estaba yo como una seda oye eso Shakespeare era un liguatero entonces me decía viste que si te sirvieron los hijueputazos viste porque es que a mi me educaron de una manera muy pobre mijo no había estos aparatos no había pues de todos esos conocimientos pedagógicos ni ni las escuelas modernas ni las máquinas de enseñanza ni nada de eso ni Skinner había aparecido por ahí por ningún lado a mi me educaron toda la primaria la hice yo con un peso con 50 que fue la correa que compró mi papá porque a mi en vez de aplicarme la pedagogía me aplicaron la pedagogía y sirvió sirvió sí señor hombre y en ese orden de vida pues dicen que para mi también te la cogía claro esto me va a doler más que a ti hijo mío sí ahí está mi mamá viéndome y yo mi madre mi mamá mi mamá ahí me las debes qué labor tan tremenda sí sí fue demasiado demasiado generosa conmigo jamás me ahorro un fuetazo pero una generosidad una prodigalidad impresionante es que nosotros vea hombre en las quebradas de San Rafael crece una un tubérculo que llaman la cebolleta claro que yo también la conocí para cebolleta y para la regla la cebolleta era para contrarrestar la regla no pues la baba de la cebolleta no pues allá la cebolleta y la partía y se levantaba no yo me la aplicaba en los pies que nosotros éramos piernipeludos nosotros podíamos alargar el pantalón hasta la mayoría de edad en las piernas pero eso quedaba eso más templado que cachete de músico yo que nalgue torero sí señor y llegamos allá y había maestros que contrataban carpinteros especializados para que les hicieran reglas de esas finas de esos palos duros hay de 3 centímetros de anchas sí señor porque la geometría todo eso lo enseñaban era punta regla inclusive la regla traía un hueco para que sirviera de compás para hacer círculo hombre y entonces como llegábamos tarde y hacíamos pilatuna nos agarraban a reglazos pero cuando uno se aplicaba la cebolleta esa regla brincaba volaba en pedazo eso volaba eso se desastillaba y la ría sí eso como que creaba una película me tocó en la mano hombre yo la recomiendo la cebolleta ahora los cuerpos de seguridad todos esos escoltas para que se la unten no necesitan chaleco antibalas yo ave mar y esta mano sí que recibo y lo que lo cogían a uno y le hacían era así le tiraban los dedos hacia abajo y venga y la cebolleta siempre me salvó mucho hombre pero mira con todo esto fue pues hombre bien o regular o mal no yo más bien digo que más bien bien la educación que se nos impartió no sé correspondía a la época que se nos impartió esa educación pero mira con la época obvio uno es un producto de suerte nosotros no exigimos nada claro simplemente nos dejamos educar sí además era un compromiso era una cosa que que pues para uno que le negaran ese derecho que le negaran esa posibilidad eso lo cuidaba uno mucho pero entonces la pregunta es esta Juan es decir todo eso realmente era no sé formó una sociedad pero la pregunta es ¿qué fue lo que pasó? ¿dónde se nos extravió el cuento? porque nosotros nos criticaba porque éramos en bachillerato éramos un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad eh aún así era muy bueno y pero por lo menos había fundamentos humanistas había psicología había filosofía de todo ahí me tocó estudiar francés latín y griego fuera del inglés aparte de la puericultura ah no esa es la puericultura ave maría ¿crees que hay una pena o qué? no yo pregunto nomás no no nosotros hacíamos crochet llevábamos de echados y todo eso sí sí bueno pero mira más la instrucción cívica ave maría hombre respeto por la ley en la urbanidad nada menos en fin pero con eso no pretendo satanizar la educación de hoy ni más faltaba sino que cada cosa corresponde a su época no es pero ¿qué pasó? se nos extravió en el camino la educación ¿qué pasó? a mí me parece yo voy a contar aquí algo personal Juan que con el yo he tenido la oportunidad de ser profesor pero no soy un maestro como vos quiero contarles a los televidentes que Juan el año pasado fue considerado maestro de maestros en Colombia y se de por parte de la asociación de facultades de educación de todas las universidades del país le confirieron el título de maestro de maestros muchas gracias a mí y además de muy el más merecido de todos gracias gracias pero yo tuve he tenido la fortuna de ser hijo de maestra y de gustarme también exactamente la educación es definitiva y he sido he sido profesor y fui profesor de la universidad de Antioquia y en otras partes pues yo recuerdo que yo les decía a mis a mis alumnos por ejemplo en el instituto de artes y en la universidad de Antioquia también dicen lo mismo rompiendo todas las reglas decía amigos yo no los voy a calificar a ustedes ustedes se van a calificar el que no quiera y el que no quiera venir no venga el que no quiera presentar trabajo no los traiga el que no quiera hacer nada no venga si el problema es un 5 que necesita se lo regalo ya para que pase el semestre ustedes terminarán su carrera no les van a preguntar cuánto sacaron sino a ver qué es lo que usted sabe ese es problema de ustedes y les ponía un examen y me va para la cafetería el que quiera hacer trampa háganle no hay ningún problema ustedes sabrán ese es problema de ustedes a quien le engañan a quien le engañan a ustedes que me van a engañar se van a engañar a ustedes ese es problema de ustedes hombre a mi me dio un excelente resultado ¿sabe por qué? por una razón muy elemental Juan porque cuando al muchacho se le dirige su vida entonces el muchacho no, no es al muchacho al ser humano cuando al ser humano le dirigen su vida adopta una posición muy cómoda deja que se la dirija desplaza la responsabilidad al otro entonces todo lo que le ocurre es culpa del otro claro entonces hombre que que a mi me pasó esto pero es culpa de él entonces siempre los muchachos dicen que es culpa del profesor me tiene cargadilla me tiene bronca que si patatín que si patatán todo lo que usted quiera pero de buenas a primeras un muchacho que ha estado enseñado a que le manejen la vida a sus papás su papá su mamá sus tiempos los horarios de entrada de salida si hace o no las tareas de pronto de buenas a primeras se ve encartado con su responsabilidad le entrego a usted verá eso es su problema carajo y ahora que puedo hacer mire a mi me llegaron a ocurrir casos como estos al final del semestre decime un alumno y yo a ver cuánto crees que te mereces profe yo creo que me merezco tres con cinco ¿por qué? porque yo no hice este trabajo ni este otro ni ya ta 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 es para que veas cómo es la vida y yo había pensado que usted merecía son cuatro porque lo que dice aquí este texto de la profesora Ángela Marulanda cuando el muchacho dice ten en cuenta mi esfuerzo y mi progreso no sólo los resultados a veces con poco esfuerzo logro mucho pero es más meritorio cuando pongo todo mi empeño así logre poco yo le decía es que yo te vi haciendo esto yo vi que le pusiste entusiasmo a esto y a esto y a esto pero dijiste tres con cinco te lo voy a poner o negociemos ¿quieres que te lo suba? te lo mereces yo le digo nunca vi grupos más responsables que los que yo tuve gente a las que le editaba clase a las seis de la mañana un sábado y me llevan todos no sé hombre a mí me dijeron los estudiantes esta semana que estamos en pruebas finales caso único en el mundo pues yo creo que es caso único ¿no? me dijeron profesor que al vieno al examen que este está muy fácil ¿cómo? esa me pasó no es que te creo bueno mire entonces no podemos desconfiar del muchacho no yo creo que nos estamos quedando atrás en muchas cosas creo que es lo peor que puede ocurrir desconfiar mejor dicho desconfiar del muchacho es creerlo tonto sí o creerlo bobo sí no, no, no no vamos por ahí pues es decir ese ese prurito pues de estar echando la culpa también a un muchacho cuando en realidad es una sociedad es un conjunto ¿no? de factores que están ahí presentes y que nosotros tenemos que analizar muy bien para ver qué es lo que está pasando porque mire las últimas encuestas perdóname Juan diez segunditos es que todo este cuento que yo te conté de mi experiencia pasa por el hecho de que yo no sé qué tanto daño le ha hecho a la educación en Colombia la famosa promoción automática eso ya lo ensayaron no, mire eso en Estados Unidos lo metieron por ahí en el 52 porque se necesitaba promover mucha gente para que entrara rápido al college no a la preuniversitario y después a la universidad y salieran rápido y entonces pues ¿por lo que había ocurrido en la segunda guerra mundial? no, pues por la gran producción por la superproducción la industria claro la cultura el automóvil y todas esas cosas a los dos años los padres estaban mamados de la tal promoción automática no más pues no, esto no ponganle notas lo hagan perder el año pues pero pero esto no sirvió en Alemania me tocó el debate del idiota especializado yo lo viví plenamente cuando llegué por allá por los setentas los estaban graduando gente en ramas técnicas en ingenierías por ejemplo a los cuatro años a los tres años porque la la industria alemana necesitaba urgentemente técnicos para responder a los pedidos de exportación que tenía que tenía ese país pues que es un gran exportador hasta que los mismos estudiantes protestaron y dijeron no no más no queremos ser idiotas especializados o sea porque los especializaban en un ramo pero no eran capaces de caminar y mascar ciclas al mismo tiempo entonces todas esas cosas han pasado y aquí estamos desgraciadamente viviendo una situación que es dolorosa deplorable por lo menos para mí que que formó parte del sistema y es que el deterioro del sistema educativo colombiano es tan evidente que ya estamos ocupando los últimos lugares en el mundo del sistema educativo colombiano cuidado aquí el colombiano no lo podemos jugar porque el colombiano de la de lo inteligente que hay en el mundo y de lo recursivo que hay es el colombiano se destaca en cualquier parte en cualquier país en cualquier campo en cualquier campo si eso pues son extraordinarios en la NASA hay colombianos en toda parte hay colombianos hombres y se usted los encuentra para en el Sinaí los encuentra en toda parte ahí están y son gente trabajadora gente dedicada gente que tiene muchas capacidades usted no puede decir que que la culpa del de lo de la educación es un problema del colombiano ese no es un problema del colombiano es un problema del sistema pero como le digo es una cuestión compleja es un asunto es un conjunto de factores yo creo que uno de los factores que nos han aporreado mucho ha sido el golpe el coletazo del narcotráfico porque creó un imaginario un estereotipo que lo importante es conseguir plata de cualquier manera y hacerse rico de la noche a la mañana sin necesidad de trabajar mucho ni ni asumir demasiado responsabilidad cuidado con eso porque yo conozco mucho mucha gente rica no así que se han hecho ricas así pues por arte de vivirloque pero no tienen vida no porque no con eso no como dice por ahí esa cosa que leí uno en las tiendas que se puede comprar la cama pero no el sueño se puede comprar el libro pero no la sabiduría en esas andamos no el exitismo el exitismo es decir el muchacho tiene que salir adelante no que ser un triunfador y lo meten al bachillerato un bachillerato exclusivo eso sí pues no es lo mejorcito pues y le tienen que dar una educación especializada personalizada tienen que hacer de él un personaje en el mundo social y en en el mundo de los negocios por ver la figura antigua del preceptor pero orientado al otro negativo la figura la figura del preceptor pero orientado muy negativo no eso completamente y hay una cosa muy grave en esto Néstor que ahora en cualquier carrera hombre puede ser teología o cualquier cosa de esas así pues unas carreras especulativas o que tienen mucho de humanístico bueno que ya los estudiantes preguntan con esta carrera si puedo conseguir plata o sea ya el sentido se desvirtuó ya se perdió pero no es culpa del muchacho es culpa de una sociedad que le está vendiendo eso y se lo está imponiendo y entonces ya el sentido condenando al muchacho al éxito condenándolo a triunfar si tiene que ser un triunfador eso fue lo que dije yo por ahí en una parte donde he trabajado y yo no puedo trabajar en un sitio en donde los estudiantes están condenados a triunfar eso no sirve así ahora usted que habla de evaluación pues mire me tocó este caso de un profesor alemán un señor profesor candidato al premio Nobel que el primer día de clase le preguntaba a los estudiantes ustedes cuánto necesitan o cuánto quieren sacar en esta materia profesor yo quiero la mejor nota póngasela él tiene un ayudante profesor en Alemania es una cosa muy importante yo quiero que me pongan tanto póngaselo Utrán apenas terminaba de hacer ese recorrido le decía a su ayudante vaya a registro académico y diga que esas son las notas de este curso muchachos ya saben sus notas ahora si pongámonos a trabajar aquí es al revés aquí ya acostumbramos a que el estudiante tiene que sacar una nota y él ya pelea es por una nota no por el saber o por el futuro no por aprender no entonces para donde vamos para donde vamos pero es bueno repetir no es culpa del muchacho no es que eso no es culpa ni del maestro tampoco estamos hablando de un sistema es un conjunto de factores que están estructurados el uno influye sobre el otro y cualquier fallita en una parte de ese sistema afecta a todo el sistema pero andamos mal eso pues es lo que lo que dicen las encuestas los analistas internacionales los nacionales por ahí he leído muchos artículos en estos días muchachos por ejemplo que matonean a los profesores los han matado por una maldita nota y han comentado el doctor Felipe Gir secretario de educación de medellín que es eso tan grave hombre por dios que es eso una nota un número yo no pues yo no creo que una persona valga eso un número y el número tampoco le va a cambiar la vida al estudiante no 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 eso le pasa lo mismo que el diploma de la zorra la zorra la perseguía el tigre fue el de león y no me aguanta el tigre persiguiéndome entonces el león sacó un pergamino en donde decía prohíbese terminantemente al tigre perseguir y atacar a la zorra firmado el león sale la zorra toda orgullosa con su pergamino debajo del brazo pues no silbando cuando se le aparece el tigre y se le tira y empieza a la zorra a correr y a dar vueltas ahí por un palo entonces gritaba la zorra socorro socorro me come el tigre y un gallinazo que estaba en la copa del árbol le decía mostrale el decreto mostrale el decreto mostrale el pergamino y ya con eso solucionado o como el tinterillo de solzón que le tenían bronca los otros sonre una maravilla hombre que tenían bronca los otros y como era la cosa le tenían la envidia hombre porque el tipo sabía mucho de leyes no se había graduado pero sabía mucho de leyes y una vez pasó saludar a dos personas muy especiales a doña Ana Leonilde yo sé que nos está viendo creo Ana Leonilde Rojas y nos estimaba una mujer hermosa y maravillosa y a un sardino Juan Sebastián Alfonso que le manda decir que por favor le averigüe donde viene el apellido Alfonso Juan Sebastián Alfonso y también le mandó saludes a usted el doctor Eduardo Gallo Marín después de mucho tiempo apareció y está por allá sí un abrazo qué persona tan linda también maravilloso al doctor Jorge Rendón a su esposa doña Gloria muchísima gente fue Antonio Vázquez también que vino desde Estados Unidos bueno en fin gente maravillosa que nos acompañó bien en ese conversatorio a ellos a todos ellos muchísimas gracias por la compañía y fue una velada deliciosa y de nuevo al doctor Octavio Quevedo gerente del Club Medellín muchísimas gracias pues hombre como me alegro hombre y no yo sé que eso iba a estar muy bien la lástima es que me lo perdí me perdí el condumio pero bueno veanme aquí nos mandan un mensaje los salesianos son los de Don Bosco los de Don Bosco yo creo que metí la pata los hermanos cristianos son los de la Salle ellos fueron los que te educaron a vos los de la Salle seguí insistiendo entonces sí pues bueno ya se calvó ya se calvó todo eso bueno comenzamos con nuestros televidentes sí señor a ver hombre Don Flavio Vázquez tiempo sin oírlo de Don Caramanga apareció precisamente en el momento en que se acabó la provisión yo no sé Flavio soy inocente me declaro inocente no he dicho nada ni voy a decir Flavio bienvenido hubo noche buenos días es un placer volverlos a escuchar sí estaba un poco perdido pero problemas de trabajo hemos me han pedido entrar en la madrugada con ustedes hombre pero no me entiendo los programas ustedes ya saben que yo los grabo se acuerda que los hermanos cristianos que son los bajallistas tenían un pecho blanco lo llamaban los pechiblancos sí cuando el colegio San José quedaba ahí en Caracas con la avenida Juan del Corral diagonal a la bolivariana que era la preparatoria del centro ahí en donde fue el edificio el colombiano ahí en Juanambuco Juan del Corral sí y los y los salesianos estaban en Boston y tenían el seminario también el sufragio el sufragio el colegio del sufragio y estaban también los jesuitas que es el colegio San Ignacio esos eran los educadores los de San José le decían la presentación del morro cuando subieron arriba a Boston porque el colegio era muy el uniforme del colegio de San José era muy parecido al de la presentación azul sí señor entonces lo llamaban los de la presentación del morro correcto esos fueron épocas muy hermosas donde sí habían verdaderos educadores donde uno aprendía a uno hombre es que la isla de la bandera la clase de canto la urbanidad de Carreño todo eso se desapareció ya los estudiantes no dicen buenos días ni buenas tardes esos hombres los deportes había había la competencia leal leal sí se dejaban jugar a uno se dejaban desarrollar se dejaban su libre desarrollo pero también se equivocaron conmigo por ejemplo se equivocaron porque yo nací zurdo pero apuntar me obligaron a escribir con la mano derecha ¿sí? ¿Ustedes perdiste la habilidad con la izquierda? ¿Cómo? ¿Perdiste la habilidad con la izquierda o también escribes con la izquierda? No, no, no yo escribo con la izquierda pero me desarrollo mejor con la mano derecha pero todas mis tendencias son zurdas son todas izquierdas y yo además de izquierdista también se volvieron de ambidextro sí se volvieron a la fuerza sí señor pero pero no no lo critico pero hoy en día pues de uno ya más zurdos que creen con la zurda porque ya eso pues en eso sí han evolucionado ya no nos obligan ya no hay ese estigma con el zurdo porque era que nosotros estábamos estigmatizados porque éramos zurdos inclusive nos veían como como religiosamente como hijos del diablo hijos del diablo sí yo por ejemplo no puedo hablar por escuchar un teléfono por el oído derecho no lo oigo tengo que escucharlo por el oído izquierdo y así muchas cosas pero sí eran educadores hoy en día no hoy en día van dictando una cátedra sí se aprenden un libreto se paran al frente y llevan un libreto y hagan esto y desarrollen esto pero usted coge un estudiante hoy en día y se pone a hacer una redacción o sea van a dictar una carta los horrores ortográficos saltan a la vista escriben vaca con B grande y con H intermedia pero bueno así los están sacando no sé cómo qué va a pasar en un futuro escriben vaca con X sí y ya pues al menos los computadores usted escribe la carta y le dice corregir y le corrigen en eso pues ya hay una ayuda para el pobre muchacho que no tiene ningún ninguna ortografía con H eh a ver María hombre no está horrible inclusive ni siquiera la palabra chulo le pone en H no sí ya sí chulo en H los cachorros van detrás de un chulo sí hombre qué vamos a decir con Cristina Flavio decime qué hacer no no eso es un caso perdido eso es un caso perdido eso no tiene arreglos no no hombre por ahí me ha estado llamando mamá Nancy que quiere invitar unas cuantas personas de Medellín que ellos 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 dan el hospedaje los atienden en sus casas pero también quieren que ustedes dos vayan y dicten unas charlas en Barranquilla pero yo desde aquí pensémoslo para diciembre sí pero es que no sé con quién contactarme en Medellín para organizar un grupito de 10 o 15 o 20 personas que nos podamos ir allá ellos nos alojan con mucho gusto sí lo que tienen que pagar es el pasaje y se pueden ir en bus ya ustedes los atienden y los alojan y los hospedan ya sea en un hotel o ya sea en las casas de ellos son gente sencilla humilde pero muy queridos y lo hacen de mucho corazón y quieren continuar con las conferencias de ustedes hombre pero no sé pongámonos pongámonos de acuerdo comuniquémonos y ahí vamos coordinando listo 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 de todas maneras quería pues saludarlos y decirles que esto va rompiendo muchas carreras por eso el bubo ha cogido y ha tenido tanta acogida porque es la manera de ustedes sentar una cátedra es la manera de ustedes enseñar es la manera de ustedes enseñarnos a conversar porque eso ya se perdió ya la gente no conversa ya la gente no charla ya todos son unos monólogos y qué hubo que hay y no saben qué decir no saben qué tema coger no saben qué desarrollar y esa es una labor que ustedes están haciendo y que es muy aplaudible por eso y yo los quiero demasiado porque ustedes están dando ejemplo y mucho ejemplo para este país de todas maneras mudos noche buenos días y qué viva la arepa no podía faltar el varillazo no 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 ese no podía faltar no pero ahora tengo otro problema que al grupo de ustedes se sumaron ahora cuatro amigas cómo que conocí que conocí que conocí que conocí en Carolina el príncipe en la feria de los balcones y entonces son cuatro bellas estoy en eso pero para Barranquilla ah bueno de todas maneras aquí también le hacemos la campaña recibirán sorpresas que es rico y no es no es que sorpresa sea una monja en la cárcel no tranquilo que yo sé de qué se trata bueno Flavio muchísimas gracias a ustedes qué placer Flavio muchas gracias y muchas gracias a la gente de Barranquilla y de Bucaramanga y de de toda esa región noche buenos días con mucho gusto hasta luego buenos días nos llama Wilson Londoño desde Itagüí Wilson buenos días y gracias por su paciencia Renzo Renzo aló Nelson o Wilson Renzo Renzo ah Renzo Renzo el gitano ah bienvenido Renzo qué más ha habido profesores muy buenos días qué hay de buen hombre pues hombre un placer grandísimo saludarlos primera vez que puedo hablar con usted encantado con su programa y felicitarlos porque son unos unas mentes son unas mentes brillantes nos han enseñado mucho de los escuches de que el programa de la mañana noche buenos días a don Néstor Armando le escuchaba en el programa ese de las cosas especiales no me acuerdo enigmas es correcto ahora llama Super Enigmas y está en Radio Super los sábados a las 9 de la noche sí señor sí pero entonces mi aporte es acordarme mucho de los profesores Cuchilla sí ah sí estudié en el asalto en Daño en Aranjuez había unos que de María sí había un profesor en mi época que le decían Valdor Alfonsi Capié me acuerdo mucho nunca me dio clase pero mis compañeros amigos de esa época decían que eran unos profesores que llegaban uno de descanso y tenía el tablero lleno de fórmulas matemáticas y señores a desarrollarlas llegar uno de ese grato momento que es el descanso de compartir con sus compañeros y encontrarse ese fenómeno de números en el tablero era increíble pues oye hombre por Dios hombre mucho de los profesores todas las cosas profesores de todas maneras es un placer saludarlos me agrada mucho hablar con ustedes ojalá haya otra oportunidad y un saludo muy grande a mis compañeros de la saquedad en Daño y a mis profesores en especial a don Rafael Franco que en estos momentos es un rector de un colegio en el Limonar un barrio de Medellín o una vereda exactamente no sé qué decirles a mí no conoció a Juan Mesa Juan Mesa creo que era un director de la mañana un flaquito él no, no no tengo la oportunidad no, yo estoy en la jornada en la tarde muy cuero muy cuero duro sí hombre Renzo muchísimas gracias profesores les agradezco en el alma y que ojalá tenga la oportunidad por los convencer pero me perdona bienvenido siempre cuando quiera muchas gracias cuando quiera Jonathan Ramírez desde el Carmen de Vigoral Jonathan Jonathan buenas noches bienvenido bienvenido eh el háblanos un poquitico más fuerte sí les doy muchas felicitaciones gracias Jonathan yo realmente no me llamo así lo que pasa es que soy un personaje que me conoce mucho en Medellín ah está incógnito en el sobrario ah sí yo estudié en un seminario en Manizales y en San Pedro Antioquia por casualidad por casualidad no fue en la linda hombre por ahí en la linda claro por supuesto en la linda en la linda en la Agustina Recoletos ah pues allá fue donde me dañaron la cabeza a mí hombre a pinza de coscorrones hombre el padre maestro Juan yo por ahí lo estoy buscando para encontrármelo claro que ya está muerto pues pero cuando yo me muera yo es lo primero que voy a ir a buscar me dio mucha reina con estancia del padre eh pero no era el padre que ahorita es como muy más tecnología porque el padre taladro no era en esa época era el padre clavo ah sí sí hoy en día es el padre taladro sí con más tecnología pero a lo que voy es que yo luego estudié en el colegio San José y allá conocí mucha gente que eran eh relacionados pues qué pena lo que voy a decir con gente eh que tenían que hacer con el narcotráfico ah eso está en toda yo venía de seminarios y me encontré con ese cuento del narcotráfico con gente que tenía una eh vamos camiseta lacos pura marca en esa época y se me olvidó lo del seminario me empecé a obnubilar con eso y empecé a sentir lo que era la plata y el lo que era el profesorado no no dicho ignoraban eso aunque lo supieran se hacían los porque compañeros de nosotros tenían dinero para poder manejar pues muchas cosas y después de manejar en esa época y yo de verdad queriendo tanto lo que era la moral la educación me obnubilé con lo de la plata me empecé a como como a descuidar empecé a descuidar lo que era la profesión como la ingeniería que me fascinaba la ingeniería civil me fascinaba otras carreras pero empecé a entender como que lo que manejaba en ese momento la plata la sociedad era la plata el dinero y que me descubrió un poquitico yo quiero que le pongan en otro programa sí pónganle bastante cuidado a eso porque nosotros en esa época yo le estoy hablando del 89 perdón de 79 yo del 79 sí digo una cosita oía yo hablar de Pablito yo pensaba que era un muchachito de buena familia y entonces que Pablito más adelante me di cuenta que era el tal Pablo Escobar pero en esa época en la educación de esa época que empezó el narcotráfico y yo fui víctima de eso yo venía de un seminario de una educación muy buena moral y sin darme cuenta ya estaba metido con gente que tenía que ver con eso y como que se le acabaron las carreras yo no quería dar la plata y empecé a trabajar pues no a trabajar con eso sino que a ver hijos de gente que trabaja con eso y se me olvidó el estudio y lo solicito ahora lo doyles a eso Jonathan muchísimas gracias y bienvenido siempre quien desee conversar con nosotros tiene los los números a su disposición 381-5454 en el área metropolitana 851-1170 fuera del área metropolitana y la 01-8000-51-5015 y son gratuitas vamos con quien Edwin Vargas desde Santa Mónica bienvenido si Edwin bienvenido buenas noches la verdad que es un gusto comunicarme con ustedes gracias y admirarlos la verdad que los felicito por ese gran programa que están haciendo culturalizarnos un poco pues yo sí soy un joven y soy de Boyacá y algo que me sorprende con respecto a lo que estaban comentando acerca de la de la forma que se está llevando la vocación en nuestro tiempo y es algo que me ha sorprendido mucho y es que los jóvenes actuales por lo menos no saben ni siquiera o no sabemos ni siquiera de nuestro país llegué a la universidad acá estudiante de la universidad nacional y me llegué con la sorpresa que no sabían donde quedaba Boyacá que eso que si quedaba cerca de Marín para ese hombre por Dios entonces ahí estoy estamos como que encontrando falencias en lo que damos lo que los profesores nos enseñan que ni siquiera sabemos de nuestro propio país de nuestras propias cosas bueno eso era algo que quería comentar acerca de ello y prácticamente en las universidades por lo menos la universidad nacional donde nos someten a un bombardeo de exámenes donde no podemos abrir nuestra mente a aprender sino a memorizarnos exámenes entonces nos dan monitores para enseñarnos ciertas cosas de cómo hacer el examen y a la verdad yo digo que a nivel de un trabajo no vamos a recordar esos exámenes sino ya la vida cómoda entonces son tópicos aspectos pequeños que uno actualmente y uno como estudiante si se está dando cuenta de las grandes valencias que tiene la educación la educación de Colombia y lo que decía algunos de ustedes y es como el sistema nos está llevando no sé a dónde pero si no estamos trabajando para educarnos sino para esa nota para esa nota que tanto cuestionaron ustedes hace poco así es hombre pues muchísimas gracias Edwin les agradezco por haber participado y esperamos que nos vuelva a llamar oiga y gracias por esos conceptos tan valiosos muy bien permítame hasta luego que esté muy bien permítame saludar y agradecerle también al doctor Mauricio Alberto Peggy Correa director médico de Clinizanitas en Medellín que estuvo también en la charla esta noche en el Club Medellín a Jairo Agudelo Zapata que nos llamó anoche el que nos va a regalar la carta de oiga esa es una enciclopedia en música vieja oye sí sí a Jairo Agudelo muchísimas gracias hombre muy amable hombre nos está llamando don Antonio Restrepo desde Segovia don Antonio buenos días buenos días don Néstor Armando bienvenido ¿cómo le va? bien señor gracias para hablar sobre la educación que antiguamente la letra con sangre si entraba uno llegaba y llegaba a la escuela y llegaba a la casa con unos morateados y enseguida le daban la otra ¿quién sabe qué harías en el colegio en la escuela vos sin vergüenza? tome pues lleve yo estudié en la escuela Caracas sabadito en el colegio San José iba a sufragio al catecismo yo también iba al sufragio al catecismo los domingos y a cine después eso por ahí de los años 60 sí, sí, sí primero el catecismo y luego la película ajá claro y las películas y las paletas que le daban a uno de los padres allá me acuerdo del padre Naranjo ¿cuál? el que ya el catecismo Toño el Intrépido no, yo era Antonio Restrepo no, pero pero el padre el padre Naranjo lo llamábamos Toño el Intrépido de pronto no me acuerdo bien el padre Mariño sí de ese todo que se recuerdo en la escuela Caracas recuerdo mi gran maestro hombre don Vicente ¿no? recuerdo el apellido y bachiller del colegio militar donde recuerdo mucho al profesor don Luis Restrepo químico eso fue el que me hizo a mí a ver María ese nos enseñó en el liceo antioqueño hombre eso es el liceo y después en marinilla eso ese fue el que me hizo hacer químico a mí hombre ah que maravilla como decimos que fue el reflejo de los profesores oiga usted no sabe que él perdió un ojo precisamente en un experimento ajá sí señor cómo no en el liceo antioqueño los pobres de nosotros también eran los pobres del liceo allá en el colegio militar eran los pobres del liceo también bueno me decía ahí don don Juan Manuel que el maestro en en Alemania es una persona muy importante muy importante más que un médico eso incluso si él gana más y aquí es todo el contrario aquí un médico sale ganándose 5 o 6 millones de pesos mensuales mientras que un maestro le gana un millón doscientos pesitos por trabajar día y noche entonces imaginamos cómo estamos en educación yo hice llorar un elefante en un circo como le parece le conté cuánto me ganaba no no sé dónde está Juan Manuel lo que usted decía que hoy en día escriben chulos sin H y el amigo mío pudo una sastrería con C de castrería con tijeras con tijeras ahí escribir ahí todo eso como le parece de todas maneras hombre el conocimiento es infinito si me entiende no sé los profesores por qué tienen que evaluar como como decía ahora don Néstor Armando póngase la nota usted y usted es el responsable de su materia si me entiende que saca excelente sobresaliente o deficiente yo no sé de dónde sacan esas evaluaciones el estudiante un estudiante hay que evaluarlo en muchos aspectos su forma de trabajo su participación muchas cosas por eso es que la educación de nosotros hoy en día está tan pues como dice usted es cierto los estudiantes no saben escribir no saben nada de matemáticas salen muy muy bajos en cuanto al rendimiento académico y en lo demás hombre muchas gracias programa excelente no solamente aprendemos muchas cosas sino que volvemos al pasado como es de bueno recordar cuando íbamos al catecismo hombre allá a jugar fútbol en la escuela con nuestros amigos que hoy en día ni los conos no por aquí en este pueblo yo no volví a saber de mis compañeros de bachillerato yo iba a ir en el 68 de una me presenté a la universidad de Antioquia y eso fue como por dentro de un tubo pasando los exámenes de admisiones hoy en día muy difícil para los exámenes de esos hombre don Antonio muchísimas gracias que estén muy bien felicidades lo felicito mucho y gran programa volvemos al pasado también y aprendemos muchas cosas a usted muchísimas gracias que Dios lo bendiga Juan démosle lugar a los mensajes que mensajes tenemos por ahí tenemos don Juan José Ramírez Botero que nos manda anécdotas sobre los profesores don Yamil Castro López que nos manda un saludo Coco Coquín hola profesores hola Coco creo que el señor disfrutando disfrutó mucho observando a los niños bueno hay que hacer hay que hacerse como niños para entrar en el reino bueno ese es el mensaje evangélico gracias hombre muchísimas gracias el botón rojo ese nos lo manda don A. Gómez y un saludo desde Yarumal de don Sergio Alejandro Mesa Cárdenas bienvenido bienvenido don Alejandro y muchísimas gracias bueno permítame Juan vamos con Gloria Mercedes a laureles Gloria Mercedes buenos días buenos días usted como está yo siempre estoy muy bien pero mejor están ustedes le parece aquí disfrutando ya como está este pelado como le parece no extraordinario los dos extraordinarios pero lo que no estoy de acuerdo es en que la letra con sangre entra no no eso fue en otra época pero si realmente otra época muy distinta ahora lo que yo les digo a ustedes es que la personalidad del estudiante todavía no está lo suficientemente madura para aceptar las los nuevos en esos temas ni los educadores ni los padres de familia por eso se limpió y con mucho riesgo de educar a los padres de familia montar las cátedras para los padres de familia y el educador se está viendo en un problema tan supremamente grave porque tienen muchos alumnos que estudian y trabajan y ya pues por ejemplo la educación cívica ¿para qué les va a servir en un trabajo que es todo tecnológico? entonces están tratando de llevar sus posiciones a una situación más práctica y productiva y que me extraña entre otras cosas las aseveraciones que hizo uno de los señores que participó sobre el colegio de San José porque yo traté personalmente muchos años a Álvaro Llano un rector extraordinario que tuvo San José pero no es que no hablo mal del colegio de San José pues que se hacían los de la vista que allá empezó la mafia no, no, no nunca el que dijo el que habló de la mafia fue otra cosa Flavio fue el que mencionó el colegio de San José dijo que era la presentación del morro por el uniforme el colegio la presentación del morro por el uniforme no, no, no pero otro dijo que el que salió del seminario si yo digo que el señor lo que le dio fue una estrellada cuando salió del seminario pero no se refirió nunca al colegio de San José si no, no no, no seguro que no no, con absoluta certeza que no ¿cómo? no, con absoluta certeza que no se refirió al colegio de San José en ningún momento con seguridad que no fue una anotación que hizo Flavio al decir que en aquella época cada colegio tenía una designación específica ya los del San José les decían la presentación del morro por el uniforme muy parecido al colegio de la presentación de las mujeres pero no por mal no, pero ese fue muy al principio si, pero este no se refirió al colegio de San José con seguridad que no pues yo franca por eso me atreví a llamarle pero Dios mío por Dios ¿cómo está diciendo que la platica que se movía en San José y toda esta situación? no, no, no con certeza que no seguro que no porque yo sí amo mejor dicho todos los colegios de Conaceria pues a de Copia todo pero con absoluta certeza que no se refirió a él en ningún momento con certeza que no pues bueno de todas maneras yo yo sí los felicito mucho por ese programa porque me han hecho recordar profesores que ya no no, no, no por ejemplo a Loperita de Copacabana Bernardo Lopera Eduardo Lopera no Bernardo ah Bernardo Bernardo claro Bernardo Lopera claro que yo no lo conocí es decir lo conocí pero muy niña porque era de la familia de mi mamá sí, sí pero él fue colega mío en Bolivariana ¿sí? sí pues Monseñor Sierra donó todos esos terrenos y era el tío de mi mamá ya me ha imaginado realmente pues a ver usted viene de la familia de Pepe Sierra sí ah perfecto un personaje extraordinario le quedaron por ahí unas manguitas no pero si es que en esa época desheredaban las señoras las mujeres porque no se casaban con los que ellos querían claro por eso solamente quedó Clara como hermana ¿no? y doña Mercedes y Mercedes sí la dueña del zoológico Santa Fe pues de la tierra del zoológico de las tierras de las tierras porque la debió de haber dejado a ella allá en representación sí porque las mujeres hasta 1936 en Colombia no heredaban no heredaban porque simplemente la herencia pasaba directo del suegro al yerno ¿cómo le parece? sin escalas ¿cómo le parece? que realmente que afortunadamente los hombres escribieron las leyes como las escribieron para poderse proteger de nosotras las mujeres si de no haber sido así estarían los hombres debajo de la tierra ¿y qué haríamos nosotros las mujeres sin los hombres? ¿qué tal es? no, no, no así es María María muchachos los felicite no les quito más tiempo muchas gracias un día de esto nos damos una charladita y será que nos sacamos el tiempo será un placer bueno Gloria Mercedes muchísimas gracias felicidades hasta luego felicidades doctor Mario Terrero desde Roldanillo bienvenido doctor doctor Mario muy buenos días estimados profesores Juan Manuel y doctor Armando bienvenido muchas gracias bueno ese tema de la educación que ustedes han movido varias veces es extraordinario porque los frutos se están viendo por los frutos los conoce veis es decir se ha atacado mucho la educación tradicional y ahora se habla de la escuela activa y bla 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 y miles de cosas pero yo creo que los estudiantes están absolutamente desmotivados ¿por qué? ¿para qué se estudia? si les hemos quitado la vida trascendente uno ¿y qué les ofrece el mundo? nada les ofrece una cultura de la muerte el aborto la eutanasia etcétera toda esta cosa que hace que se perciba desde la niñez que la vida no vale nada a que la vida está en poder de cinco personas que pueden determinar qué curso va a tomar la suya a mí me parece que lo trascendental tiene que volverse a retomar no podemos ser de los extremos todo Dios ser hombre o todo hombre ser odioso esta educación que pretende para la gente estimular al hombre la razón miren lo que está dando estamos dando lo intrascendente lo transitorio que a la familia ya no dura ya nadie se preocupa por ser por estudiar por progresar por ser cada vez mejor en su labor por servir etcétera no es tomar una vida que me comamos y bebamos que mañana moriremos a mí me parece que es terrible lo primero que tenemos que hacer es comenzar a motivar a los estudiantes ahora los profesores como decía la viento pues obviamente que son parte importantísima de nuestra vida también yo le doy homenaje al profesor José que es extraordinario pero indudablemente que los padres de familia tenemos gran parte de la responsabilidad educativa los valores se aprenden en la casa nosotros tendremos el desorden en casa y que los profesores le carguen de desportar al muchachito que estamos creciendo a mí me parece que los padres de familia como decía la señora debería reforzar de la escuela de padres donde padres y profesores nos ponemos de acuerdo en qué tipo de educación requiere mi hijo hablar el mismo lenguaje hablar el mismo lenguaje exactamente si yo no quiero que le hablen de Dios pues lo meto en un colegio si me interesa que lo meto en otro colegio etcétera se conserva la libertad pero no esa libertad mal entendida ahora que simplemente usted no que no me hablen de eso que no me hablen de lo otro no debe ser así yo estuve en una universidad recientemente y me quedo aterrado tanto contra la educación tradicional y los únicos que llegábamos puntuales éramos los viejitos puntuales atentos al profesor no comíamos chiquitos no comíamos papitas no atendíamos al celular no sabíamos cada rato atender una u otra cosa a mí me parece que ese tipo hay que recuperarlas porque la disciplina tiene que hacer alguien dice que es preferible dar normas porque se rompan que no dar normas en absoluto y si no vaya a Cuba doctor vaya a Cuba para que vean el comportamiento la lista de lo que tienen que hacer los estudiantes dentro del salón creo que no pueden mover ni una pestaña si yo creo que sin ser exagerado pero yo creo que el interés el tipo de pedagogía que se utilice la técnica de la clase es lo que debe absorber al estudiante no solamente la regla la normatividad un profesor bien asamante de su materia cautiva al estudiante así es sí señor así es doctor de manera que a mí me parece que tenemos que volver a darle a lo trascendente no se puede seguir enseñando esa filosofía o esa ideología completamente apartada de Dios no es cierto que para que un hombre crezca tiene que dejar a Dios al contrario somos unidad la fe y la razón no se oponen como se viene como lo han proyectado los grandes padres del viajanicio que hay cosas de la industria entre ellos fe y razón son complementarias podemos llegar a la fe a través de la razón sin ningún tipo de obstáculos porque sería absurdo de lo contrario sería absurdo que todo pueda tragar entero pero fíjense que ahora se está perdiendo sentido crítico esa esa ausencia de la profesora y de padres se siente ya es tomar un texto del internet y me trago el pé y todo eso ni siquiera me fijo la ortografía ni me fijo absolutamente nada indudablemente los muchachos no tienen la culpa yo creo que los padres de familia tenemos que ser muy activos afortunadamente ya hay una red que se llama ser papás que parece que está impulsando un movimiento donde los padres tenemos que meternos a saber qué es lo que se les enseña a los hijos cómo se les enseña y para qué se les enseña bueno el tema es claro pero me parece que por el momento hay que darle chance a otros oyentes muchas gracias les agradezco mucho por eso es muy amable a usted doctor Mario muchísimas gracias nuestra última llamada Nacho desde San Diego de San Diego Nacho buenas profesores cómo están muy bien bienvenido Nacho y a todos los búhos muchas gracias bueno profesor yo te quería preguntar de dónde sacaste las palabras que dijiste de maestro a profesor que ahorita lo leíste en qué libro están este libro se llama te lo voy a mostrar ya mismo se llama creciendo con nuestros hijos es un libro que ya tiene varios años de haber salido creciendo con nuestros hijos autor ¿quién es? es la doctora Ángela Marulanda creciendo con nuestros hijos ahí te lo muestro doctora Ángela Marulanda se va a comentar algo porque me identifique mucho porque cuando yo estaba en bachillerato un profesor en el Instituto de Educación hace muchos años era profesor de música y de dibujo entonces una vez nos puso un trabajo pero tenaz punto uno diez preguntas punto dos diez preguntas entonces yo estaba de novia de la que ya es ahora mi señora y yo tengo un libro de música oiga era el mismo libro con los mismos puntos y con todo lo copié igualito dibujé las cosas igualito nos puso dibujos digitales me calificó seis y el otro seis con cinco y el único que ganó ese trabajo fui yo cuando llega el profesor y yo le digo ¿por qué me calificaste así? yo no es un trabajo muy mediocre entonces cuando le muestre el libro que era punto tras punto que era el mismo donde él se había copiado a él le dio mucha rabia en los exámenes finales que eran antes 20% 20% 10% después 20% 20% 10% en la época mía él era un vigilante de los exámenes cuando llegué me pone a un lado ve Nacho y Sasa ponete a un lado y yo ¿por qué no entregame el examen? y yo ¿por qué? ¿qué pasó? simples sospechas un sospecha entonces me fui para el rector y tal las cuestiones entonces el rector lo regañó bueno la única cuestión es que yo cuando estudié yo aprendía mucho no de los profesores sino de los maestros porque hay mucha diferencia entre profesor y maestro el profesor dice esto es así y usted era si lo entendió el maestro se queda hasta que el alumno aprenda esa es la diferencia y por eso que ustedes son maestros Nacho muchísimas gracias se nos acabó el tiempo muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y a ustedes por este programa que me mantiene y a todos los y cada día es más difícil comunicarse con ustedes muchas gracias Nacho muy amable bueno pues hasta luego llegamos al final de nuestro programa sacamos conclusiones Juan Manuel un agradecimiento a Jair Andrés por su mensaje hombre no conclusiones pues es imposible resumir en tan poco tiempo lo que se debe hacer para la educación colombiana tenemos que pensar en nuestra educación sin embargo recordemos aquella frase famosa y contundente de Platón que dijo más importante que el arte de gobernar a los pueblos es el arte de educar a la juventud si si se dedicaran a a